¡Hola amigos! Yo soy Jessy Bunka, bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión los traje a un lugar súper lindo y especial. Adivinen a dónde los traje. Al centro de Transferencia Camina del Metro de la Ciudad de México. Este lugar está destinado para todos los perritos que han sufrido en las vías del metro, han sido atropellados o han sufrido de algún tipo de accidente. Así que acompáñenme a esta aventura para conocer un poquito más de ellos, su historia y sobre todo cómo adoptarlas. ¡Acompáñenme! Bueno amigos, pues ya nos encontramos aquí en el centro de Transferencia Camina y atrás de mí justamente podemos encontrar lo que son las jaulas donde tienen a los perritos que pues ya están esterilizados, que ya están puestos totalmente en adopción para que venga una familia y le dé mucho amor. Este lugar cumplió seis años en julio y fue creado para darle albergue temporal a los perritos que son rescatados únicamente de vías. Porque es solamente de vías por el riesgo que corren de ser o electrocutados o arrollados. No es lo mismo que está en la escalera, que está fuera de la taquilla, que está en la entrada de la estación, a los que ya están en vías. El riesgo es muy alto. De hecho, las lesiones con las que llegan aquí son muy particulares. Esas no son, por ejemplo, de un perrito que está en la calle, no es lo mismo. Digo, si va a correr en riesgo en la calle, imagínense de ser electrocutados o ser arrollados. Esa es la razón por la cual se crea este lugar y desde luego pues el objetivo es que encuentren, una vez que ya están recuperados, que encuentren una familia, una segunda oportunidad. En estos seis años que lleva de apertura el CTC, se han rescatado o hemos recibido 530 perros. Y de esos 530, 450 más o menos se han ido en adopción. Si ven, pues el nivel de adopción, afortunadamente, pues es un nivel alto. Como no sabemos sus nombres, tenemos que ponerles uno y le ponemos de la estación donde fue rescatado. La otra característica del centro de transferencia es que este lugar funciona por medio de donaciones. En realidad, siempre les digo, es una tarea en equipo, porque el sistema, el metro, ya vieron ustedes las instalaciones tan bonitas que tenemos, y todo eso implica un mantenimiento. Desde la poda, desde la fumigación, viene incluso el camión de desasolve, la reparación de jaulas, el llenado de la pipa de agua, incluso el agua para tomar, el personal de limpieza, el material de limpieza, la recolección de basura que viene el camión. Nuestra nómina, que también es importante, hay vigilancia en la entrada, las 24 horas, y también, pues, pertenece al metro. Entonces, todas esas labores, pues, implican, obviamente, un gasto. Sin embargo, lo que es ya lo propio de los insumos de los perros, eso es por medio de la comunidad. La comida funciona por medio de donaciones, que si traen el alimento, que si el collar, este, correas, incluso material de curación, que como les comenté, pues, es súper importante, este, contar con gasas, con vendas, este, alcohol, agua oxigenada. Entonces, es la labor por parte de la comunidad o de la ciudadanía y por parte del metro. El objetivo de que todos los perritos, pues, encuentren un hogar. Vamos a las jaulas, amigos, vamos a ver a los perritos. La labor que se hace aquí es el seguimiento de las adopciones, porque imagínense, ya todo lo que vivieron esos perros, o sea, el estado de estrés, incluso, este, a punto de perder la vida, y a dónde se van, ¿no? Hay que asegurarnos de que ese perrito, este, pues, encuentre una familia responsable o que al rato no acabe otra vez en las mismas condiciones. Les hacemos una serie de preguntas, una entrevista, llenan un formato de adopción. Les digo a las muchachas que parecemos los papás celosos con la hija. Y no es por chismosos, sino que tenemos que estar, este, pues, más o menos ver cómo es esa familia que se va a llevar ese perro, ¿no? Este centro trabaja a base de donaciones, como pueden ver, pues, requieren muchas cosas. Les voy a estar poniendo todo lo que se necesita y todo lo que pueden donar ustedes para estos pelitos hermosos que encontramos aquí. Son un amor, amigos, son un amor. Ay, yo, yo, o sea, me rompe el corazón, la verdad, es que amo a los perritos, pero esta idea está súper padre. Ya que aquí les encuentran un hogar. Así que, amigos, vengan, hagan voluntariado, donen todo lo que puedan y, obviamente, por supuesto, pues, si pueden y tienen las posibilidades, adopten a un peludito. Bueno, chicos, hay que hacer mucho énfasis, por favor, en esta parte de la donación, ya que aquí los perritos necesitan muchas cosas. Lo que sea, está bien, sea poco, sea mucho, es de lo más que venga del corazón, sobre todo, ¿verdad? En donaciones, sobre todo en especie, como tal en efectivo no reciben, ¿sí? Únicamente son en especie. Solo en especie, entonces, juguetes, comida, insumos médicos, cobijitas, todo esto que sea como para los perritos, pues, ¿qué más? ¿Qué más platicamos? ¿Qué más podemos entregar? Todo lo que sea alimento o accesorios, correas, collares, juguetes, como ahorita estas pelotitas, material de curación, que puede ser gasas, vendas, agua oxigenada, alcohol, todo es bienvenido, aquí todo sirve, como les repetimos, las donaciones son únicamente en especie. Así, chicos, así que, por favor, vengan, conozcan a los peluditos, son un amor, realmente, son de lo más lindo, pueden adoptar, por supuesto. Les voy a dejar toda la información en la caja de descripción, para que ustedes puedan venir, puedan hacer voluntariado también, ya que es muy importante, los pelitos tienen que tener también contacto con otras personas, así que esto es muy importante. Invitarlos a que nos vengan a visitar, que vengan a conocer a los perritos, tenemos 30 opciones, así es que tenemos seguramente una para ustedes. Claro, les voy a dejar las redes sociales de ellos también, para que vean aquí todas las historias de amor que pueden encontrar, y historias tristes, pero con finales felices. Así que, no olviden seguirnos también a ellos en sus redes sociales, por aquí se los voy a estar dejando. Una casita, no manches, mira qué bonita es. Amigos, es una casita del metro, está muy padre. Ay, amamos, lo queremos, lo quiero para mi casa. Bueno chicos, estamos aquí con una pareja que vino a adoptar, aquí al centro de transferencia canina, y queremos platicar un poquito con ellos. Platíquenos, díganme, ¿cómo te llamas? Paola. Ángel. Cuéntame un poquito, ¿por qué quieren adoptar un perrito? ¿Por qué? ¿Y por qué aquí? Mira, realmente, hace unos meses estábamos planeando tener un bebé, y pues no se dio la oportunidad. Nos dijeron que dentro de un año lo tenemos que volver a intentar, y pues, más que nada ya quería una compañía. Chequé el lugar y en vez de comprar un perro, se me hizo mejor idea de adoptar. Fuimos a varios lugares y, pues, este fue el que nos comió más. Pues, realmente yo no sabía, él me trajo de sorpresa, o sea, porque yo le estuve diciendo que quería un perrito, pero estuvimos viendo y todo eso, y ya hasta que, de hecho, el domingo pasado venimos, y le dije que qué hacíamos aquí, o sea, yo no sabía realmente que aquí era para adoptar a los perritos, y pues ya me trajo aquí. Oigan amigos, ya acabamos de ver a los perritos, de estar con ellos, de platicar con todas las personitas encargadas que están aquí en Cuidado de Ellos, y bueno, es una experiencia súper bonita, la verdad, se las recomiendo mucho. Es súper desestresante, yo venía súper estresada y la verdad es que vengo ya muy relajada. Me encantan los perritos, y yo supongo que a muchos de ustedes también, así que si son de la Ciudad de México o del lado, ¿qué lado es? Del lado norte, por el Metro Rosario, de hecho, la estación del Metrobús, Bachilleres, Colegio de Bachilleres, está justamente enfrente del centro, así que es súper fácil de llegar, no hay pretexto, y pueden venir súper, súper fácil. Y la estación del Metro es la del Metro Rosario, de la línea naranja, así que pueden venir muy fácil, pueden llegar súper, súper fácil. Pues, vamos a terminar este video por aquí, con esta bonita sensación que nos dejan los pelitos. Hola chicos, y bueno, aquí pueden estar muchas horas, la verdad, ya llevamos bastantes horas, y pues para conocer a todos. Próximamente me gustaría regresar para ser voluntaria, ya les estaré contando cómo fue la experiencia, por si alguien de ustedes quiere hacerlo también. Pues he hecho una vuelta acá y conmigo con los peluditos. Ay, me canso. Y déjame un comentario, si es que te gustaría venir aquí, con quién vendrías, si te gustó esta experiencia, o si tienes alguna duda, déjamela también por ahí. Nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!